Yo soy loco cuando lo muevo así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo muevo así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve Monta conmigo en la Mercedes Si me voy regreso breve Eso es de miércoles a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Ey, 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 ey Ey, ey Oh, qué rico lo mueve Nunca nueve tu eras un diez Ay, amores, pero como el tuyo nunca encontraré Ey, 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 oui Tú eres mi bebé, yeah, yeah, hoy echamos como tres. Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez. Ay, amores, pero como el tú y yo. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando, después de estar tomando, si terminamos dando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando, después de estar tomando, si terminamos dando. Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Ay, broma, bandida, lo que tú buscabas. Tú me enloqueces por la manera en que bailas. Rico se siente como tú te mueves, mamá. Quiero tenerte siempre aquí, mamá. Cuando te mueves así, el curso se me acelera y me puedo morir. De una y mil maneras, siguen haciendo así. Bailando, eres la primera. Tú me enloqueces, tú me arrebata, me desacata. Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Ay, Justin Killamame, Chimbala, Sayon y Lennox, Big One. El productor de oro, Baby MC. Y esto es pa' que lo baile. Puerto Rico RD y el mundo entero.